Su cuerpo quema, quema, quema Descontrola mi sistema Cuando seca los serpentes Su cuerpo no paga tu pena Ella tiene un amiguito que he llamado Ricardo Ay, no puede ser que no se haya grabado Humanoides del planetoide, ¿cómo están? Ay, qué pena Bueno Espero yo que no sea el único video que suba Quiero empezar a hacer lo que todos conocemos como gameplay Y bueno, empecemos con un clásico Que todos debemos de conocer Porque si no juegas este driver Pues técnicamente no tu distincuencia Los que somos de noventa lo jugamos Espero, la mayoría Y lo conocemos Y empezamos con el gameplay Driver 1 Del año mil novecientos noventa y nueve Creo yo Me encantaba este sonidito Ya, no sé, no sé, no sé En México ustedes saben qué significa Bien, nuevo juego Ok, les tengo que decir algo Ya había, ya había grabado Pero al parecer no tenía encendido el micrófono Así que no se grabó nada Así que empecemos Una vez más Ok, burn out Velocidad Freno Bien Llevo cuatro ¿Qué hacemos? El slalom El slalom, ok Que es pasar entre estas columnas Así en mi bolita Damos media vuelta Y hacemos lo mismo Como mi bolita Eso es Obviamente sin tener que chocar Vale Ey, no me lo contó Ah, ya, vale Eh, ¿qué sería? Vuelta de ciento ochenta Ah, ya sé qué hacer No, choces Uh Eh Está un poco lento el juego Porque estoy grabando con la cámara de mi Con la cámara de mi laptop Pronto Pronto me compraré una cámara yo Y haré los juegos bien Esto era así Bien Ahora trescientos sesenta Creo que era así Sí Bien No me falta Reversa Creo Ah, creo que ya sé cuál era Ok Ahora es así Y Órale Bien Órale Vuelta, vuelta Ah, ya sé cómo Me apuro porque se me está acabando el tiempo Perdónenme que tengo Creo que me voy a enfermar Hacemos así Hacemos así Bien Bien Lo logramos Víjate, imbécil Listo Continúe Ay Es como casi Uy, la casa de Tanner ¿Se acuerdan? Ay, mi infancia Sí Tanto este juego Como varios son mi infancia La verdad Como es un emulador No nos va a reproducir el archivo Así que pues Miren Play Y nada Así que vamos directo a la A la misión Trabajo en el banco No creo que sé cuál era Bueno, cuál es Ya, pongo como se puede Mira, ve al banco Ah, ya entendí Tienes que ir al banco Uy Por poco que me pasaba el alto Bueno, no sé si en sus países Tienen igual Pero aquí en México Dar vuelta a la derecha Aunque estés en alto Es contigo Lo que quiero decir es que está permitido No sé en sus países Si sea lo mismo o no Ah, sí Como dije Soy de México Y Espero que no sea el único video que suba Ya que Quiero empezar a hacer Gameplays Bueno, ya empecé Con este Y Uy, casi me pega Y Así como les digo Quiero hacer más Ustedes díganme Qué juegos Quieren jugar Tanto de Play 1 Play 2 3 y 4 Tanto de Nintendo Wii Nintendo 64 Del Xbox Y así Ustedes díganme Y espero yo poder Jugarlo Siempre y cuando Los encuentre Y Pasemos Pues momentos Divertidos Bien, llegamos Bien, llegamos Aquí me quedo Creo yo Si creo que está en el banco ¿No? Ey 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 No me va a acabar el tiempo Ya ¿Aquí qué pasaba? No me acuerdo Ah, la La alarma del va Ay Ahí viene Ja Vamos, vamos Vámonos Ay, hueso Hay un chico malo Me caga Cuando me va a dar gripa En verdad Me caga Me caga Me cago Hey, no te me acerques Uh Ja Una patrulla Pero está allá Ahí está La ven Ja Ahí voy Ya sé Oye Nada mejor que estar manejando Por La ciudad de Miami En un coche Y trabajando para chicos malos Ja Esa sería como la cerecita En el pastel ¿No? Ja Sí ¿Y qué es esto? Ay, no Sí Adivine Genial Y justo aquí ya vamos a llegar Ay, guau De lujo Bien, bien, bien Estamos llegando ¡Quítate! No, no, no No, 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 no El tiempo Ah, no, el tiempo va a subir Ah, ok No es contra el, no es contra el tiempo Vale, que bien ¡Quítate! Ah Pega, choca, choca No No Ya llegué Solo queda algo por hacer Espero sirva Ya lo sé Ya lo sé Tengo que palerlos Sirve No Tienes que No No, no, no No te muevas Eso Eso sirvió Ni yo me la creí Te gané Ja, ja Continuamos Guau Me regresamos Aquí Ya les dije No se escucha nada Miren ¿Ya vieron? Oye, parece que sí estaba Reproduciendo Pero Hay una falla Un glitch Y No se escucha Así que Vayan a usar la misión La Tercera ¿Verdad? Otra prueba Y el trabajo Sí, la tercera Bien La verdad No me acuerdo muy bien Cuál será Esconde la evidencia Esconde la evidencia Cuál Oh, ya me acuerde Si no Creo que aquí es del coche Naranja O rosita Y sí Adivina Me acuerdo Tengo buena memoria Ok, tenemos Tejito Temples No Tejito Toma Tomanos En el Descanso Algo así Entendí Ah Ah, gracias Qué lindo Gracias Solo eso No faltaba Qué más me pude pasar Aparte de eso En serio Qué más me pude pasar En este momento Olviden lo que dije Olvidenlo Aquí Sala derecha Ok Mi, 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 mi No choques No, no No, no No choques Lo bueno Lo bueno es que Si no Que si Se me clava la lengua Carajo Lo bueno es que Ah Que si no tenemos A la patrulla cerca No nos hará daño Es lo único Bueno Les vuelvo a decir El juego está así de lento Porque estoy grabando Con la Con la cámara De mi Lab Espero Poder solucionar Eso Ya Ah, genial Yo Ay Creo que no me sirvió Bueno Lo peor es que Casi me mata No No quedas apanotado Porque todos los coches Tienen el mismo motor Escochan igual Ah, genial Genial Adiós Ya no me puedes hacer daño Carajo Hey, creo que este Sí, váyámonos por aquí Detente perra Voy a pasar Te dije que te lo tuvieras Me lo dije Uy Ay, por Dios No Uy Cerca Te paseo Te paseo Ay, como dice Germán Te paseo Te paseo Te paseo Te paseo Uy 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 No, olvídalo Ay, me la había quitado Pero no Sigue en el mismo camino Oye, parece que Au, parece que Choqué Bueno, sigue en el mismo camino Mira, no Olvídalo Quédate allí, quédate allí, quédate allí, maldita. Ella misma es estrella. ¿Quién más puede chocar contra la pared o con un coche? ¿Quién más llegarme? No sentí cerca. Quédate, güey. Vean cómo hace el ejercicio, vean cómo hace el ejercicio. ¡Au! Ah, mira lo que dije. Bueno. Aquí a la derecha. No. ¡Quédate! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya me la había quitado! Esto es increíble. ¡No, no, 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 no! Amén. Amén. Perdón, pero era necesario. ¡No! ¡No! ¡Y increíble! Lo peor es que si me pegan en la parte de abajo, o en la parte de arriba, yo salgo volando. Me gusta, yo estoy enfriado. Genial. Otra vez. Increible. Genial. A ver. Bien. ¿Esto no es de Dios? ¡No! Tampoco es de Dios. Heliii. ¡Aaah! ¡Ah! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Qué fuerza tengo! ¡Esta vez no te sirvió! ¿Eh? ¿Esta vez no te sirvió? ¿Esta vez no me chocaste? ¿Esta vez no me hiciste daño? ¡Esta vez no me hiciste daño! ¿Qué? ¡Uy! ¡Soy Dios! ¡Eso me gusta! ¡Vamos! Veamos, aquí está el costajito. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ay no! Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡No! No, 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 maldita, maldita, púrate, hija de mal. Ja, ja, qué estúpido sale volando. Sí, las patrullas es mejor manejar, ¿no? Sentimos dolor, es lo mejor, ¿no? Oye, tú, casi me pegas. Oye, vi otro, oh, bueno. Qué fácil. Bueno, siempre y cuando me esté chocando, ¿verdad? Mierda. No, maldita. Oye, ya mucho tiempo pasando. En esta, en esta, en esta, en esta misión. Ya, no es de Dios. No es de Dios, en serio, no es de Dios. Ey. Ya está bien. Vamos aquí. Ah, no puede ser, en serio. Ay, no, pasé. Pasé. Ah, no puede ser, nomás tenía que conectar mi compu y ya se... Ah, mi compu me troleo. Así de simple, mi compu me trolea. Increíble. Listo. Ya. Ay, Dios mío, qué compu. Mi propia compu me trolea. No puede ser. Ah. Bueno, ya. Mira, ya se mueve normal. Ven. Mira. Está bien. Ah. Ya, ya. Ay. ¿Caso por una llave? Algo así. ¿Caso por una llave? ¿Por qué tengo que ir por una llave? No sé, algo entendí. ¿Qué? Go, mixtil. Ve a conocer el tema. Algo así entendí. Algo así entendí. Ja. No me pasé el alto. Yo soy de México y en México la derecha es continua. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh, miren mis ojos. Quédate, quédate, quédate. Mira, mira, mira una parte de mí. Mira, mira, mira. Ah. Malita nariz, la odio. Oh, yo lo me pasé un alto. Ok, por aquí. Oye. Está amaneciendo, ¿verdad? Se ve más claro. Sí, está amaneciendo. Ja, genial. Esta clase de juegos me gusta porque es como si muera la vida real. O sea, está amaneciendo. Se ve más clarito. Genial, ¿no? Oh, no. Bueno, ahí viene una patrulla. Van llegando normal. Olvídenlo, ¿qué iba a decir? Y iba a decir, metamosle pata, pero no estamos en un coche. Así que metamosle llanta. Uy, viene una pata. Yo ya te la... Ah, miren, no. Bueno. Lo bueno es que la patrulla no nos pudo alcanzar. Miren, ya la dejé atrás. Y en cualquier momento la voy a perder. Dije, con cualquier momento la voy a perder. Ah, ya está. Les dije. Les dije. No, no hay una por aquí. No, 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 no. Ay, justamente aquí ya estoy llegando. No puede ser. Ah, genial. Bueno. Hasta aquí la dejamos, ¿vale? Espero les haya gustado. Y... Ay. Hermoso juego, la verdad que sí. De mi infancia, la verdad. Pero bueno. Espero les haya gustado. Y también espero que no sea el único video que suba. Ya les dije, quiero hacer gameplay. Y empecé con este. Y me dejan abajo en los comentarios. De lo que quieren que hable. Sí, de lo que quieren que hable. De los juegos que quieren ver. No sé, juegos de su infancia. Este juego es parte de mi infancia. Ya les dije. Y hay algunos. Y... A ver si me pueden ayudar. Estoy buscando... El emulador de otro juego que también es mi infancia. Ya lo tengo. Pero en los controles están mal. No. No sirven bien los controles. Aunque yo los configure aquí. Configuración de hoy está en... En... ¿Qué? En italiano creo. O no. Aunque yo los configure bien así como... Como es. Así. Tengo un joystick. Ahí dice USB. Aunque yo los configure bien. No queda. No entiendo por qué. Y hago todo bien. Así. Ajá. 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 Todo bien. Y aún así no queda. Y el juego que estoy buscando es uno que se llama... El juego que busca se llama... Apescape. Tal vez lo conozcan. Es un juego de... De un niño. Pelirrojo. Casamonos. Y eso, ¿no? Sí, pero... Espero que alguien lo tenga. Si alguien lo tiene, por favor. Si quieren ver... Cómo se juega. Me hacen muchos trucos. Si quieren ver cómo se juega. Por favor, pásenmelo y yo... Y ya hago el video. ¿Vale? Así que nos vemos hasta la próxima. Espero les haya gustado. Ah, y también... Creo yo soy DJ. Soy DJ. Y hago unas ciertas mezclas. Ahorita lo hice con... Bueno. Hace... Desde el año pasado lo estaba haciendo con... Cantantes de reggaetón. Pero... No así del que conocen. Así de hechacatón. Así de... Reggaetón así de calle, ¿no? O sea, hablando de la calle y todo. Les voy a dejar en la descripción... Los links de mis álbumes. Para que los conozcan. Los descarguen. Y los siguientes dos álbumes serán de electrónica. ¿Vale? Así que cuídense. Se cuidan. Humanoides del planetoide. Y... Adiós.